Orale chiquitas, besito para todos Ok, ¿no les pareció? O sea, ahí les va otro Otro, otro, otro Ya no se puede, no es cuando quieras Puta madre, tengo uno acá No, no, no No, 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 no ¿Puedo que les haga un AMSR? ¿Sabes que te hago un AMSR? No, güey Cabrón, cállate, güey Ya, pues, lo siento, lo siento No me botees, güey, no me botees, güey Acabamos con el plan ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú qué pinche Charly? ¿Qué? Ya, ya, suéltalo ¿Qué? 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 ¡Ya, güey! ¿Qué? 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 ¿Qué, güey? Ya, güey ¿Qué, qué, güey? ¿Qué, qué? Charly, güey, me siento sucio, güey La verdad, güey Acabo de usar escopeta, güey Me siento, no sé, güey Me siento como asqueroso, güey Me siento como que se me está doblando la mano para un lado, güey También, güey, no hay pedo, güey También, güey, no mames, güey A ver, ¿traigo munición ligera? Sí, sí, traigo munición ligera No confié Bueno Nada más compré Nada más compré el de la El de la R99, confié Nada más compré el skin De la R99, güey Yo no veo a nadie El de la R99 Sí, tanográfico ¿Qué? No lo sé, mi querido camarón gamer Yo creo que sí, güey, pero no lo voy a poder comprar Luego, luego que salga Tengo que esperar un rato Ya te agregué, Confi Desde hace rato te dije que ya me había agregado, Confi No es el que tengas un buen micro, Confi ¿Hay gente, eh? Sí, sí, aquí están, aquí están Ahí están arriba, güey, eh Ay, no mames, güey Puto Charlie, güey, eres bien pinche roba ¿Quién desgraciada? Perdón, güey, pero viene perdiendo uno, güey Pinche dragón, hijo de la chingada Puto escandaloso Ahorita, Confi, ahorita Porque todavía Todavía queda mi querida Luisa Que ella sí llegó desde que empezó el directo Bueno, no desde que empezó Pero sí llegó como a los 20 minutos Y también me pidió que quería jugar Entonces De verdad, Confi Es que trato de jugar con todos De verdad que trato de jugar con todos O sea, trato de De hacer las partidas Pues un poquito más rápidas, güey Un poquito más entretenidas Etcétera, etcétera, güey Pero es que sí ¿Puedo agarrar un arma? Gracias ¿Nos podemos ir? Gracias Güey, güey, hay una hora aquí esperando Que vaya yo, güey ¿Qué tal le falta? Necesito munición ligera O que de lo que la muestra Pesada, güey Blanco detectado ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me cago en todo wey! ¡No mames! ¿Dónde ves eso? ¡No mames! ¡Déjenme! ¡Pinche munición pesada, wey! ¡No mames! ¡No sean cabrones! ¡Tengo un poco! ¿Necesitas mucho? ¡No mames,怎麼 traigo 100! ¿Estamos igual? ¡Uh! ¡Que la chingada! No sé que venías en ceros, güey No, güey A ese güey le vale madre, güey Se siente he-man ese güey, déjalo ¿Dónde está el otro güey? ¿El que les estaba disparando? Esto fue para atrás Ahí, pesada, güey Ya, güey, ya la agarré, güey, gracias, güey Fueron a revivir, güey, eh Mira, güey Allá de aquel lado está la nave, güey ¿Vamos o qué? Sí, güey Nada más que estoy buscando granadas, güey ¿Llevan granadas, oye? Sí, yo llevo dos, güey Bueno, un chingo Esa es una labline, ¿no? Sí, creo que sí, güey Sí, es una labline Es una labline Aguas de la izquierda, güey Están ahí, güey ¿Dónde? Ay, no mames, güey No, pues sí, están ahí, güey ¿Ahí dónde? Pues no sé, güey, ahí Hay un puto botón que sirve para marcar, güey ¿Qué? Se está atacando a otro equipo, güey No mames, si era, güey Puto robot Lo confundí con una puta rama, güey Muertos Uno, que desea que me reviva, güey Yo sí te revivo Yo no soy como el pinche CyberSock, güey Que se pone a lootear en vez de revivir al pelotón, güey Y como ya, güey Pero no lo quieres decir, ¿verdad, güey? No, bueno, a ti de repente, güey A ti de repente como que también, güey No mames, dices ¿Qué pedo? O sea, ¿estoy aquí, cabrón? No mames Puta, güey Era para saber dónde está el otro puto pelotón, güey No mames, güey Yo opino Yo opino, güey Que nos subamos a la pinche torre, güey La neta, güey Por cualquier pedo, güey Vale No vayan a estar arriba, igual Bueno, pues si están arriba, güey Sueltas disparos, güey No pasa nada, ¿sí? ¿Eh? ¡Madre mía! ¡Me cago en todo! No mames, güey No mames, güey Pensé que era el Octane, güey No mames Pensé que era el pinche CyberSox, güey Como vi que... Como vi que brincó Dije hace CyberSex, güey No mames Cuando volteó el puto Ya estaba atrás de mí, güey No mames Pinche puto, güey No mames No mames Y FX